Sábado 5 de diciembre de 2020. Tres mensajes del Evangelio de hoy. Tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 35 al 38, y capítulo 10, versículo 1 y versículos del 6 al 8. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la miez es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la miez que envíe obreros a su miez. Y llamando a sus doce discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para poder curar toda enfermedad y toda dolencia. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, les dijo. Yendo, proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos. Resucitad muertos. Purificad leprosos. Expulsad demonios. Gratis lo recibisteis. Dadlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos tres bellos mensajes en el Evangelio de hoy. Primero, Jesús nos enseña a evangelizar. Segundo, Jesús nos envía a evangelizar. Tercero, las vocaciones se alcanzan de rodillas. Vamos a meditar este primer punto. Jesús nos enseña a evangelizar. Dice el Evangelio que Jesús recorría ciudades y aldeas. Cada palabra del Evangelio tiene un sentido profundo. Y ninguna palabra del Evangelio aparece allí gratuitamente. Sino que Dios ha querido que esté todo y solo lo que Él quería. Significa que cada parte del Evangelio debe ser analizada con profundidad. Porque el Evangelio nos habla de lo que Dios quiere para nosotros. Y en este caso, el Evangelio nos presenta primero a Jesús como modelo de evangelización. Dice que recorría ciudades y aldeas. A este propósito, San Jerónimo dice lo siguiente. Vemos cómo el Señor predica el Evangelio indistintamente en las aldeas, en las ciudades y en los pueblos. Es decir, en los grandes y pequeños centros de población. Porque Él no mira el poderío de los nobles, sino la salvación de los creyentes. Aquí ya hay una primera enseñanza para nosotros. Que muchas veces al momento de evangelizar, estamos haciendo acepción de personas. Escogiendo dónde voy, dónde no voy. Dónde creo que mi mensaje puede ser escuchado. Dónde creo que puedo tener más prestigio. El Señor, que es la palabra eterna del Padre, iba a grandes poblaciones y a pequeñas aldeas. Pero además el Evangelio dice que el Señor iba allí a enseñar. El Evangelio nos muestra con claridad que la evangelización tiene mucho de enseñanza. Al finalizar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, el Señor manda a sus apóstoles diciendo, Ir y enseñad a todos lo que yo os he dicho. El evangelizador tiene una clara misión docente. Es decir, la iglesia está llamada a enseñar al mundo las palabras de Jesús. No se puede entonces predicar solo moviendo sentimientos. Hay que predicar enseñando la palabra de Dios. Pero dice que el Señor además proclamaba el reino. Al lado de la enseñanza estaba la proclamación. Es decir, el anuncio fuerte, entusiasta, valeroso, ¿de qué? Del reino de los cielos, del reino de Dios. Es decir, anunciar al mundo entero que Dios es el Rey y que nuestro corazón no puede tener otro Rey sino Dios, sino Jesús. Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Es lo que debemos anunciar a otras personas. Dice que el Señor sanaba enfermedades y dolencias. Cuando se habla de enfermedades se refiere a lo físico. Y cuando se habla de dolencias se refiere a lo espiritual. El Señor obraba milagros de sanación física, pero también consolaba, acompañaba. También se compadecía de estas pobres personas que estaban afligidos. De hecho, dice que Él vio la muchedumbre, que estaban vejados, es decir, fatigados, que estaban abatidos, es decir, tristes. A este estado de postración conduce el pecado, al abatimiento, a la fatiga. Cuando vemos a una persona envuelta en el pecado, ¿qué vemos en una persona cansada y triste? El Señor ve esto y siente compasión. Él se compadece de ti y de mí. Tu dolor, tu tristeza, tu angustia, tus enfermedades no son ajenas a la compasión del Señor. Él se compadece porque nos nota como ovejas sin pastor. Esto es, nos nota como ovejas perdidas. ¿Qué pasa cuando una oveja no tiene pastor? Es una oveja que está a la deriva de los lobos. Es una oveja que fácilmente es presa de los enemigos. Es una oveja que no tiene redil. Es una oveja que no tiene quien la alimente. Es una oveja que no tiene quien la cuide. El Señor se compadece de aquellos que están en medio de un mundo lleno de lobos que quieren devorar su felicidad. Escúchame que esto es importante. Tienes un Dios que se compadece. Tienes un Dios al que le importas. Tienes un Dios al que tu necesidad le es importante. Y te trata a ti como una oveja particular. No nos mira todos en manada. No mira una cantidad de ovejas. No, no, no. Hasta una que se pierde va a buscar. Deja las 99 y va por esa particular. Tú y yo somos una oveja con nombre propio para el Señor. Se compadece de nosotros. Segundo, Jesús nos envía a evangelizar. Entonces, primero, el Evangelio nos muestra cuál es el modelo de la evangelización, que es Cristo mismo. Y después, muestra cómo envía a sus apóstoles a evangelizar y a todos nosotros como bautizados. Pero no solamente los envía, sino que los capacita. Les da todos los dones que necesitan para evangelizar. Y a este propósito nos dice San Jerónimo. Esto es, el Señor nos envía a evangelizar. Pero, ¿nos da con qué evangelizar? Y dice el Señor que estos evangelizadores expulsarán demonios, curarán enfermedades y dolencias, ayudarán a las ovejas perdidas de Israel, proclamarán el reino de los cielos, curarán enfermos, resucitarán muertos, purificarán leprosos, expulsarán demonios. Ven, todo lo que el Evangelio nos dice que Jesús hacía, ahora el Señor da potestad a los apóstoles para hacerlo. Quiero decirte algo. Tú y yo estamos llamados a evangelizar. Y muchas veces nos sentimos incapaces. Y decimos, ¿cómo lo voy a hacer? El Señor nos da con qué hacerlo. El Señor nos da con qué hacerlo. Dice incluso que envía primero a los apóstoles, a las ovejas perdidas de Israel, que no vayan a los gentiles todavía, para decirle, lo primero que hay que evangelizar es lo que está cerca. A los primeros que hay que llegar es a los de casa. Muchas veces, como evangelizadores, nos deshacemos en misiones para otras personas si queremos ir a evangelizar lejos, cuando los que están cerca ni siquiera han escuchado la palabra del Evangelio. Entonces, el Señor nos capacita. Ya lo hemos dicho y lo repetimos. El Señor no busca capacitados. El Señor no busca capacitados, sino que capacita a los que busca. El Señor no elige a capacitados, sino que capacita a los que elige. El Señor nos da la gracia. Pero hace una advertencia tremenda. Dice, gratis lo habéis recibido, gratis dadlo. Porque el Señor sabe que al momento de evangelizar puede haber tentaciones de vanagloria, puede haber tentaciones de enriquecernos, puede haber tentaciones de lujuria, puede haber tentaciones de beneficiarnos humanamente del Evangelio. El Señor advierte contra estas tentaciones y dice, cuidado, que tu única riqueza sea yo. El Señor finalmente pide a los apóstoles que oren porque la miez es mucha y los obreros pocos. Y aquí llegamos al tercer punto. Las vocaciones se alcanzan de rodillas. La miez es mucha y los obreros pocos. ¿Qué es la miez? Uno pensaría que la miez es algo así como un campo extenso al que uno va a sembrar. No, no, no. La miez es el fruto maduro que está listo para ser cosechado, que está listo para ser cegado. El Señor dice, rueguen al dueño de la miez, es decir, al padre, para que se multipliquen los obreros y puedan recoger esos frutos maduros. Las vocaciones se logran de rodillas. Vocaciones a la vida religiosa, a la vida consagrada, pero también vocaciones a la vida matrimonial, vocaciones a la evangelización, a la misión. Laicos, esta es la hora de nosotros, también tenemos que evangelizar. Se necesitan laicos que evangelicen y que hagan misión. ¿Y cómo se logra esto? Pidiéndole a Dios, de rodillas, suplicando. Y también hay un detalle. Muchas veces nosotros queremos ir a cegar, a cosechar un fruto que todavía no está maduro. Y muchas veces nos obsesionamos con llegar a X persona, llegar a X lugar, llegar a X ambiente, cuando el Señor nos muestra frente a nosotros personas que están listas para evangelizar, que están listas ya, casi que se caen del árbol, están frutos maduros. Y muchas veces despreciamos esos. Vamos a estos que están hambrientos del evangelio. Vamos a estos que están listos ya para ser cosechados. Primero, Jesús nos enseña a evangelizar. Segundo, Jesús nos envía a evangelizar. Tercero, las vocaciones se alcanzan de rodillas. Pidamos pues al Señor la gracia de imitarle a Él en la evangelización y de nosotros ser esos siervos que vayan a recoger esa mies. Compromiso. Vamos a hacer un rosario por las vocaciones. Un santo rosario por las vocaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.